¿Qué tal amigos de Frontera? Mi nombre es Yajair Escobedo y este día me encuentro con Emanuel López y nos va a explicar qué es lo que han hecho durante toda esta semana a favor de los damnificados de los sismos. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, bien. Platícanos qué han hecho por los damnificados, qué es el proyecto que traen ahorita, porque van a estar con Frontera. Sí, no, es que estamos trayendo bandos toda la semana pasada y lo que va de esto, estamos recontando fondos, haciendo shows en bares y principalmente juntar dinero para llevar a los topos, están haciendo un gran labor allá. Ah, qué excelente. Les recordamos, este jueves vamos a tener ya el cierre de campaña por parte de Frontera, ya vamos a cerrar para poder llevar todos los víveres que recabamos durante todo este tiempo, vamos a estar de 6 de la tarde a 10 de la noche, vamos a tener un evento con ellos y nos puedes explicar también para que la gente se anime a venir. Sí, nos tratamos de traer bandas locales de Tijuana, que de la neta están apoyando demasiado a toda la escena para juntar más, lo más que se pueda para mandar a nuestros hermanos del sur. Ahí lo tienen. Las bandas posteriormente nos van a decir quiénes son, así que estén muy atentos, recuerden que todavía pueden traer víveres hasta el jueves y para que nos acompañen al cierre de esta campaña que trae Periódico Frontera de 6 de la tarde a 10 de la noche, así que están todos invitados, ¿no es así? Sí, están todos invitados. Muchísimas gracias, Emanuel, pues ya lo saben, el jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche en las instalaciones de Periódico Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!